¡Gracias! Muchas gracias, David. Es un gusto estar contigo y con todos. Sabemos que hay conexiones en todos los Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, donde llega la señal. Es un gusto, es un placer compartir algunos conceptos que me han ayudado en estos 36 años de carrera. Porque cuando hablamos de esta carrera es un acompañamiento, es trabajar juntos, es caminar juntos, es como iniciar un camino largo. O sea, cuando hablamos de la carrera Royal Prestige, no hablamos de una carrera que es a corto plazo. No hablamos de que es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y es una carrera que es un estilo de vida definitivamente. Y cuando tú amas lo que tú estás haciendo, pues esto no se convierte en un trabajo, sino esto se convierte en un estilo de vida donde uno lo vive apasionadamente todos los días. Así que, gracias, gracias. Muchos amigos por todos lados, ¿verdad? Muchos amigos que tenemos ahí, que hemos compartido juntos durante tantos años. Vamos a ver, vamos a comenzar aquí, Paul se me ayuda aquí con el PowerPoint. Ahí tenemos, como les decía anteriormente, ya son 36 años, una historia del acompañamiento. Es emocionante. Es emocionante porque tú ves personas que llegan, que nunca, varios de ellos nunca habían trabajado en ventas. Y comenzamos a formar esos líderes desde cero, muchas de las veces desde cero. Muchas de las veces algunos llegan con experiencia, han vendido cualquier tipo de producto, han vendido lo que es venta directa o no venta directa, comerciantes. Entonces, y llegan a Royal Prestige, pues se transforman. Yo tuve la oportunidad de tener un poquito de experiencia. Mi papá era un agente viajero, era alguien que era un rutero, le llamamos así en mi país, un comerciante. Y desde pequeño, pues aprendí mucho el arte de ser un comerciante. Hubieron cosas que me impresionaron en esa carrera profesional de mi papá. Imagínense, imagínense una familia grande, ocho hijos, un total de diez en familia. Gracias a Dios, todos en escuelas, todos estudiando, todos. Y gracias a Dios, todos muy bien. O sea, mantener una familia grande, imagínense. Si a veces con uno, a veces la gente se anda tronando los deditos, ¿verdad? Uno imagina, imagínense una familia de diez. Y algo que impacta mi vida es una vez que le pregunto a mi papá, ¿y cuánto tú ganas? ¿Cuánto usted gana? Y él me dice, lo que yo gano es lo que un maestro se gana en un medio, me lo gana uno en una semana. Y eso a mí me impresionó. Porque uno dice, bueno, imagínate un maestro en nuestros países, un maestro es una persona muy querida, una persona respetada, admirada. Y yo decía, mi papá, un comerciante ganándose en una semana lo que alguien trabajando con con el gobierno se lo ganaba en un mes. Eso impresionó mucho mi vida. Un poquito del inicio, comienzo 1986. Vamos a ver la próxima lámina. Tenemos acá mi inicio, comienzo 1985. Llegó a los Estados Unidos cargando, cargando una maleta de ilusiones, de sueños, buscando una oportunidad. Y creo que muchas de las veces en la vida como que se te abren las puertas, ¿no? Siempre hay un poder sobrenatural, llamémosle, y de ese Dios que siempre lo cuida a uno. Y pues llego a Royal Precise por un anuncio del periódico. Tuve la gran suerte de encontrar a una gran pareja que me asoció. Unos grandes líderes. Tuve esa bendición de Dios que en mi camino encuentro al señor Ramón y a la señora Cecilia Parada. Imagínense si no venía cargado de bendiciones. Encuentro a este señor y a esta señora que me enseñan, me forman y pues tres años de vendedor. Bueno, quiero decirles que es una carrera. Antes no existía lo que ahora es el Distributor Junior, sino era completamente diferente. Pero en esos primeros tres años de mi carrera, llega el momento que entendía el negocio. Muchas de las veces el problema es que no entendemos el negocio, ¿verdad? O sea, pensamos que solamente es vender y vender y vender ollas, ¿verdad? Pero comienzo, cuando yo entiendo el negocio es cuando sé que ya es un negocio de gente. O sea, de tanto escuchar al señor Ramón, a la señora Cecilia y a los grandes líderes de Royal Precise. Y hablaban ellos, esto es un negocio de gente. En 1986, cuando yo entiendo, cuando yo logro entender cuál es el negocio, me presento con el señor Ramón Parada. Cada noche, recordábamos ese momento. Y le digo al señor Ramón Parada, señor Ramón Parada, por favor, hágame un favor. Un favor que se lo voy a agradecer toda la vida. Deme la oportunidad de sacar a la gente a trabajar. Yo quiero aprender. Yo quiero aprender a ser un líder, a liderar gente. Y el señor Ramón Parada me dio esa oportunidad. Quien antes de eso sacaba todos los días a la gente a tocar puertas, que era el único sistema que trabajábamos. El señor Ramón Parada me dice, Eric, manos a la obra. Y desde ahí, pues yo ya lo jubilé de ir a dejar a la gente todos los días. Y me encantó. Como que el primer grupo, como que a veces hay recelo, a veces, y como que no mucho tuve aceptación. Pero yo seguí trabajando. Y en 1986 comencé a reclutar un grupo de cuatro o cinco personas. Y me convierto a nivel nacional en field manager. Era la posición, era el trofeo de field manager. Y entonces ya yo ya entendí el negocio y comprendí cómo funcionaba este negocio. Entonces, aproximadamente en ese trayecto vendimos en ventas, entre esos tres años, entre ventas personales y ventas del grupo, un millón de dólares. No existía lo que era el John Venture. No existía el Distridor Union. Eso era algo que no existía. Y pues el señor Ramón Parada miraba que tenían que suceder algunos cambios. Se tenían que provocar cambios. Y él logra convencer al señor Peter Johnson de que se inicie lo que es la carrera de John Venture. Y entonces en ese comienza a convencerlo. Y lógicamente no era algo que era fácil. Le decía Peter Johnson, me imagino que entre las conversaciones que tenía el señor Peter Johnson o el señor Ramón Parada, le decía no funciona de esa manera. O sea, la persona tiene que tener mucho tiempo y la distribución es algo que se tiene que dar fácil. Y pero el señor Ramón Parada insistía porque sabiamente el señor Ramón Parada entendió, comprendió que el problema en el negocio era que habían vendedores de 10, 12, 15 años. Los vendedores que después de 10 o 12 años pues renunciaban, ¿no? Como que esa tierra prometida nunca se hacía una realidad y entonces se perdía gente muy buena. Y él sabía que tenía que existir algo que significara dar una oportunidad real y verdadera. Porque ¿cuántos años tú puedes estar como vendedor en Royal British? Puede estar dos años, tres años, cinco años. Bueno, en aquel entonces llegaba uno casi a categoría de dinosaurio y no te daban ninguna oportunidad. Los requisitos para obtener lo que es un young venture, un distribuidor junior era tener por lo menos en el banco 30 mil dólares, que eso era una tonelada de, de una tonelada de dinero. Pero tener su propia oficina y tener el equipo de rentas. Entonces casi nadie llegaba, o sea, era imposible. Pero después de convencer el señor Ramón Parada al señor Peter Johnson, convencer a la señora Cecilia, que también era difícil. O sea, imagínate tener un company plan, un plan de compañía de un millón de dólares y decir voy a repartir ese milloncito de dólares para 10, 8 de young venture, pues era bastante difícil. Pero gracias a Dios, o sea, me lograron dar esa oportunidad de ser el primer young venture a nivel de todos los Estados Unidos. Me tomaron a mí como el conejito de las Indias, como el ratoncito de los experimentos, a ver qué sucede. Y comienzo y arranco, ¿verdad? O sea, me recuerdo que yo no como que no entendía muy bien el concepto de young venture. Y don Ramón ahí nos explican, le explican a pizarra, reserva, costos, van a llegar a ganar tanto y nos explicaba todo muy bien explicado. Y yo le digo, señor Ramón, para cuántos, en sí, cuántos de comisión? Me digo, va a comenzar a ganar entre un 15 y un 40 por ciento de comisión, dependiendo la calidad del contrato. Y así que arranco, después de nueve meses, cumplo mi cuota de vender 100 mil dólares y pues ya después de ahí comenzaron a dar young venture a nivel de todos los Estados Unidos. O sea, es algo muy bonito. Ya comenzamos a reclutar mayor cantidad de gente. Y entonces, si sigue un poquito más la historia, que la voy a explicar en la próxima lámina. Ahí está. Entonces, ya el grupo comienza a crecer, comienza a venir gente. En 1993, el grupo sigue creciendo. Abrimos varias oficinas en el sur de California. Ya en este está el señor Armando Iraeta, la señora Ana Montenegro, diferentes compañeros que abren varias oficinas. Ya el territorio en aquel entonces vendía un millón, 954. Ese un millón, 954, fue un récord a nivel de todos los Estados Unidos como territorio. En 1993, el año del crecimiento, sigue creciendo, sigue llegando gente. Aprendimos de los errores. Se recuerdan del primer grupo, cuando fui a firmar a ese grupo, se pierde completamente. La falta de experiencia, cinco o seis personas. Y pues ese grupo se pierde y se perdieron varios grupos en el transcurso y en ese proceso. Pero en 1994, ya el territorio, ya era un territorio hermoso y sigue creciendo año tras año. O sea, en ese año logramos convertirnos en director de territorio. O sea, actualmente tú te conviertes en líder premier de una manera rápida. O sea, hay personas que lo hacen uno, dos, tres años. Antes los procesos eran procesos bastante lentos. Es más, cuando yo llego a ser director de territorio, en aquel entonces existían, serán unos siete, ocho directores de territorio americanos del mercado anglo. Y existían muy poquitos directores de territorio hispanos. En mis primeras reuniones de directores de territorio, recuerdo, solamente era el señor y la señora Cecilia Parada. El señor George Berry, Henry Pacheco y Párale de Contar. Entonces ya era yo como el cuarto director hispano. Y era la novedad porque era bastante jovencito para aquel entonces, ¿verdad? Antes llegaba director de territorio, era algo que casi era imposible. Era difícil de llegar a esas posiciones. Entonces, qué bonito ver ahora gente joven que llega rapidísimo. Qué emocionante, qué bonito. Dice uno esas caritas de jóvenes que llegan a convertirse en líder premier rapidísimo. Los tiempos han cambiado, ¿verdad? Antes cuando tú tocabas puertas, la persona te decía Royal K. O sea, el producto, la compañía no era conocida, no era tan conocida, ¿no? Ahora llegas a cualquier parte y la compañía se conoce, ¿verdad? Los medios de comunicación nos han ayudado tanto. La televisión ha ayudado una gran barbaridad, ¿verdad? Y sobre todo esa fuerza de ventas, que es una fuerza de ventas bastante fuerte, bastante dinámica. Una fuerza de ventas que crece cada día. Que cada día Royal Prestige está creciendo, llega a mayor cantidad de lugares. Hay testimonios de éxito. O sea, podemos presentar una cantidad, una lista interminable de historias de éxito. Y eso hace ser que la compañía sigue creciendo. Vamos a ir a la próxima. Crecimiento continuo. Estamos en cuatro décadas. Imagínense ya cuatro décadas. Es en los años noventas, ¿verdad? O sea, cuando yo arranco en los años ochentas, ochenta y ochenta y cinco, ochenta y seis. Entramos a la década del noventa, entramos a los dos mil y cuatro décadas. Cuando vemos esa carrera, vemos que de continuos crecimientos. Hasta el año pasado que vendimos ciento veinticinco millones de dólares. Esos ciento veinticinco millones con todos nuestros máster de territorio, con todos nuestros directores. Cuando vemos, por ejemplo, esa cantidad de máster y directores que nosotros hemos llegado a desarrollar. A esas personas que muchas de las veces llegaron como llegué yo, sin dinero, con deudas, con muchos temores, con muchas dudas. Y vemos esas personas que han desarrollado sus carreras profesionales. A cada uno de esos directores yo lo recuerdo cómo llegaron. Recuerdo esa mirada de, esa mirada que les brillaba, esas ganas de alcanzar el éxito, la prosperidad. Esas personas como un Armando Iraeta, un Víctor y Celina, máster de territorio, Edgar Magania, máster de territorio, Gavino Castillo y Janet Alfaro, que son premier, que tienen negocios en México y Brasil. Sí, Adrián y Laura, imagínense, premier superpoderosos en, han crecido y siguen creciendo día tras día. Y el grupo de Adrián con Amalia y Ernesto Arevalo, Sandra y Santos, Jorge Rojas, Sandra García y Modesto, Hugo Rojas, Jorge y David María Dolores. Imagínense, imagínense la cantidad de personas que se han desarrollado en todo ese tiempo. Juan y Amparo Arango, imagínense las contribuciones poderosísimas que han hecho cada uno de estas personas. A la, a la gran compañía Royal Prestige Lupita y Alberto, Lucas y Laura y Sasa, Don Adrián Galeano, vemos a Paula Echeverry, Juliette, Giannini López, Camilo, Leonardo y Mari en Perú, José Raúl Salazar, Marco Castro, Josefa, Francisco, Javier, Ponce y una lista interminable. Es ahí cuando tú dices, valió la pena, valió la pena seguir adelante, valió la pena no renunciar, valió la pena no tirar el maletín, porque muchas de las veces en mi vida profesional me dieron ganas de tirar la maleta. Algunas de las veces sería mentira si yo le dijera, wow, nunca tuve momentos difíciles o nunca tuve momentos de duda, no, sí los tuve, no, o sea, muchas de las veces cuando las cosas no salían bien, me hubiera gustado allá en el centro de Los Ángeles agarrar el maletín y tirarlo desde un quinto piso y que pasaran ahí en el Freeway Trace Traylor y que pasaran encima el maletín y uno dijera ya, ya no más. Pero gracias a Dios, el no rendirse tiene muy buenos resultados. Le doy gracias a Dios y a toda esa gente que me apoyó en esta carrera, a toda esa gente que creyó en la oportunidad Royal Precision, que dijo si se puede y todos ellos en medio de sus dificultades dijeron si se puede, lo vamos a hacer, lo queremos hacer. Vamos a luchar por esos sueños, porque en este mundo estamos en el mundo de los sueños. Así que vamos a ir a la próxima. Tenemos acá algunos conceptos. Aquí el concepto es el primer concepto. Hay gente de mucho mantenimiento y poco rendimiento y hay gente de mucho rendimiento y poco mantenimiento. O sea, va a llegar el momento que a veces es parte de la práctica, ¿verdad? Hay personas que requieren mucho mantenimiento, que viene, les crema, que les quema, perdón, les haces una piñatita, les haces su carnita asada y mucho mantenimiento y poco rendimiento. Pero ten paciencia que te va a llegar la gente de muchísimo rendimiento y poco mantenimiento. Este negocio es hermoso. O sea, hay personas que te van a decir, a ver, explíqueme los fundamentos de este negocio. Deme el entrenamiento básico. Por favor, deme la maleta y me voy a la calle y ya en esta semana comienzo a generar ventas. Eso es un, en este negocio a veces es este tipo de gente y uno dice, wow, qué fácil el negocio. Le das la maleta a alguien, le das su equipo de trabajo, se va a la calle y te trae dos o tres ventas. Así de fácil es el negocio. Yo he tenido personas que han sido de muy poco mantenimiento y mucho rendimiento. Llegó una señora, Ana Montenegro, me dijo, deme la maleta, mis sistemas cocinar, comenzó a cocinar. El primer fin de semana me trajo 10 mil dólares de ventas. Y dije, wow, qué buen negocio. Y así como he llegado gente que comienza a dar resultados, muy poco mantenimiento. Pero bueno, o sea, pero hay que tener paciencia, verdad. Me encantaría que todos fueran poco mantenimiento y mucho rendimiento. Pero ahí entra lo que es lo más importante, la paciencia. Tarde o temprano te llega la gente indicada. O sea, tarde o temprano hay personas que son, he tenido en mi carrera profesional algunas personas muy malas, pésimas para vender, pero muy buenas reclutando. O sea, esas personas que traen, invitan y comienzan a desarrollar organizaciones de ventas. O sea, hay personas que son muy buenas vendedoras, vendedoras y comienzan a asociar. Pero en este mundo hay de todo, verdad. Paciencia. Vamos a ir al otro concepto que también es un concepto muy poderoso, que viene siendo el concepto fácil de aprender, fácil de enseñar y fácil de duplicar. Eso quiere decir, por favor, no complique el sistema. Este sistema es bien fácil. O sea, el sistema es, enséñale a una persona, verdad, y que lo vea muy fácil. No lo compliques, porque si tú lo complicas, nadie te va a seguir. Es fácil de aprender. Si es fácil de aprender, es fácil de que tú lo puedas. Cuando tú comienzas a manejar esos conceptos, te das cuenta que el negocio es bien sencillo. O sea, que el negocio va desde aprender una demostración, aprender a cocinar, darle un buen servicio a la persona, que lo mismo que tú aprendiste, lo puedas enseñar a otra persona y esa persona a su vez lo pueda duplicar. Cuando uno se rige en este negocio, bajo este concepto, los resultados se dan en grande. Así que ese sería el segundo concepto. Vamos a ir al tercer concepto que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Estamos en el negocio de la riqueza compartida. Mire, siempre decimos eso, verdad, o sea, estamos en un hermoso negocio, un negocio que siempre lo hemos dicho. Hay una quien inventó este negocio, quien lo llegó a desarrollar, quien llegó a unir todos esos elementos que le hacen a la compañía ser una compañía única, una compañía exitosa, donde no es una compañía que es una pirámide, ¿verdad? Somos un multinivel, ¿verdad? Somos una compañía que tenemos diferentes niveles, pero la riqueza nuestra es que donde yo he llegado, tú puedes llegar. Es más, donde yo he llegado, tú puedes superarme, puedes llegar a los niveles que tú quieras llegar. Es riqueza compartida. O sea, desde el momento que el señor Ramón Parada, Peter Johnson, deciden convertir en esta organización de ventas, deciden convertirla y dar la oportunidad y dar distribuciones, hay una riqueza compartida. Esta es una pizza muy grandota, ¿verdad? Que tú decides qué pedazo tú te vas a servir. Si tú quieres dos pedacitos, fantástico. Si tú quieres tres pedacitos, pues ahí está la pizza. Sírvete. Es un bufé este negocio donde tú te sirves lo que tú quieras, donde sean tus sueños. Hay personas que se limitan y hay personas que dicen yo con este poquito me acomodo. Que ese es el problema, uno de los mayores enemigos, que la persona es conformista y dice bueno, sin tanto esfuerzo llego, llego a este nivel y me quedo quietecito. Pero hay personas que son soñadoras, hay personas que dicen yo quiero cada día más, yo quiero esforzarme todos los días, quiero seguir asociando, quiero hacer las cosas en grande. Y así es como tú te conviertes en un premier en esta compañía. Cuando tú dices estamos en el negocio de la riqueza compartida. O sea, tú puedes ser tan grande como tú quieras ser. Vemos a Eric Johnson con una visión hacia el futuro. Una visión de que esto cada día sea más grande. Y él sabe que el concepto más poderoso es la riqueza compartida. Es algo que te hace crecer y te hace ver hacia el futuro cosas grandes. Vamos a ir al cuarto concepto. Un concepto que viene siendo nunca. Vamos a ponerlo un poquito más de grandecito porque lo veo acá. Ah, está bien. Nunca te pelees con tu billetera. Imagínate qué concepto más poderoso es este y se lo voy a explicar. O sea, se lo voy a explicar con este ejemplo. Si usted tiene su cartera en la mano, voy aquí a traer mi cartera. Si usted tiene su cartera en la mano, ¿verdad? Y agarra su cartera y pues agarra y le comienza a dar duro ahí con un cuchillo. Pues quién, quién se va a hacer daño? Usted, usted, esa cartera, esos 100 dólares, 200 mil. Usted se va a pelear con su cartera, ¿no? Cuando usted se dé cuenta en esa, esa cartera va a estar todo dañado, ¿verdad? Es exactamente, ¿verdad? En este negocio. Nunca te pelees con tu, con tu billetera. O sea, pelearse con la billetera quiere decir, o sea, tienes que, tienes que mantener las buenas relaciones personales con toda tu gente. O sea, no estamos en el negocio como en la fábrica, ¿verdad? O sea, estos negocios de gente en la fábrica, tú llegas, estás frente a la máquina. Y frente a esa máquina, tú haces lo que tienes que hacer. Y frente a esa máquina, si se arruina, llega alguien, arregla. No tienes que sorreírle a nadie. Si tú trabajas en la factoría, llegas, te sientas, tus ocho horas, tus horas de descanso. Y pasó el tiempo y no sucedió absolutamente nada, porque no, no es trabajar con gente. Nuestro negocio es de gente. O sea, nuestro negocio, yo recuerdo los consejos sabios que siempre me dieron. Me decían, no se pelee con su cartera, ¿verdad? O sea, si uno comienza a pelear con su network, o sea, qué es lo que sucede, que eso tiene, va a tener sus consecuencias negativas. Por favor, nunca te pelees con tu cartera. Es importantísimo tener ese concepto claro. Estamos en el crecimiento. Estamos en una compañía y una organización de ventas, como les decía al principio, que vamos a caminar juntos por muchos años. Tenemos dentro de nuestra organización de ventas, dentro de nuestro grupo, personas que tienen 25, muchas personas con 25. Gran parte de nuestro líder con más de 25 años, más de 20 años, más de 30 años. Y entonces las relaciones humanas es muy importante porque es lo que dije al principio. Es una carrera de largo tiempo. O sea, no es de carrera rápida, de ya llegué, sino de mantener esas relaciones. Vamos a ir al próximo concepto. Concepto número cinco. Nunca sabes cuándo te va a llegar el bueno. Nunca sabes. O sea, paciencia. Llegó uno, llega el otro, ¿verdad? O sea, donde ustedes pasan, yo he pasado una y mil veces. Cuando tú te desesperas y dices, estoy, puse anuncios, estoy en redes sociales y estoy entrenando, entrego este maletín. Entrego un maletín, me lo devuelven y vuelvo a entregar otro y me lo devuelven. O sea, llega alguien, creo en esa persona, la visualizo como un máster premier, la visualizo como un premier, al tercer día me entrega el maletín y vuelvo nuevamente a dar otro maletín y lo voy nuevamente. Y otra vez esa persona no se queda. O sea, llega el momento que la persona se comienza a quedar. O sea, la persona que más recluta es la que mayor cantidad de entrevistas tiene y es la persona que mayor cantidad de rechazos ha tenido. O sea, si toda la gente se quedara en el negocio, wow, que sería buenísimo, ¿verdad? O sea, si con cada persona con que nosotros entrevistamos estuviera, tuviéramos una cantidad de gente enorme, seríamos una compañía 20 veces más grande de lo que somos, ¿verdad? Pero aquí entra lo que es la ley de la selva, o sea, que solamente el más fuerte es el que sobrevive, es la ley de la vida, es lo que sucede. O sea, no todos son para este negocio, no todo mundo se va a quedar, o sea, no todo mundo va a hacer carrera. Pero tienes que seguir, o sea, hasta que llega el momento que se te comienza a quedar la gente. Y es más, hay momentos en tu carrera profesional que te llegan tres o cuatro buenos al mismo tiempo. Me ha sucedido varias veces. Llega el momento que por tu puerta, por tu oficina entraron cinco y los cinco, uno mejor que el otro. Y dices, wow, qué buen negocio, pero posiblemente antes que eso tuviste que entregar maletines y que entraran, salieran. Este negocio es mucha paciencia, así que vamos a ir al próximo concepto, por favor. El concepto, vamos a ver, cuida tu negocio. Mire, es importante cuidar nuestro negocio. O sea, cuidar nuestro negocio, entran varios puntos que son muy importantes. Cuidar el negocio es cuidar al cliente. Darle un buen servicio al cliente. Si tú le dices al cliente que le vas a cocinar, tú vas y llegas y le cocinas. Si tú le dices al cliente que le vas a ir a limpiar una horita, tú llegas y le ayudas al cliente. Dar un buen servicio. Darle un buen servicio es tener anotadito y decir, prometí un set de cucharitas y así que se lo voy a ir a dejar al cliente. Dar un buen servicio es dar un excelente servicio a tu socio. O sea, el servicio es hacia todo. Bien lo decía anoche en una plática, en una, sí, en una plática que nos daba Eric Johnson, que es nuestro máximo líder. Y nos decía acerca de eso, el buen servicio al cliente. Porque quien nos da de comer son nuestros clientes, ¿verdad? Y lo más hermoso de esta organización que no es, no, tú no llegas y haces una venta, sino son ventas repetitivas. Nosotros en Los Ángeles tenemos clientes que nos compraron una y nos siguen comprando. A mi esposa de vez en cuando le llaman y le dicen qué producto nuevo tienen con sus clientes de Los Ángeles. Y personas que nos han comprado una, dos, tres, cuatro, cinco. Y es más, las personas te preguntan, ¿y ahora qué nuevo tiene Royal Prestige? Entonces, ¿por qué razón sucede eso? Porque tiene que haber un sentido de cuidar el negocio. Cuando tú cuidas a ese cliente, cuando tú no le mientes a ese cliente, y cuando tú ves que ese cliente no solamente te va a comprar esa vez, sino que te va a comprar varias veces. Es más, que ese cliente te va a referir más clientes. Esa persona te va a llamar y te va a decir, mi vecina quiere un set de omeleteras. Mi vecino quiere un extractor de jugos. Mi vecina quiere una licuadora. Y si tú tienes contentos a esos clientes y les llevas sus regalitos y los tienes felices, wow, te van a buscar un montón de ventas. O sea, servicio. Dicen, no, pues yo solamente vendo. No, no me gusta dar servicio. El dar servicio es el mejor negocio dentro de lo que es Royal Prestige. Cuida tu negocio. Cuida ese socio. Porque ese socio se va a convertir en un premier. Cuida ese cliente. Cuida todo eso que es importante para seguir avanzando, avanzando lo grande hacia donde va Royal Prestige. Pero lo tenemos que hacer juntos con gente que cuide y proteja a esos clientes. Porque esos clientes van a estar con nosotros muchísimos años. Así que, por favor, cuida, cuida tu negocio. Lo que muchos hemos construido durante muchas décadas, por favor, no lo destruyas a patadas. Porque es importante que cuides. Es tu futuro. Este, aquí dentro de este negocio está el futuro de tus hijos. Gracias a este negocio, muchos hemos graduado a nuestros hijos en universidades. Muchos de los máster, muchos de los premier, muchísima gente, sus hijos graduados con títulos. Gracias a Dios. Gracias a este bendito negocio. O sea, ese niño pequeño que tú tienes, esos niños pequeñitos que tú tienes ahí, por ellos estás trabajando. Y el día de mañana ellos van a ir a las universidades. Y el día de mañana varios de ellos te van a decir, papá, yo quiero trabajar contigo. Porque me doy cuenta que la oportunidad Royal Prestige es una oportunidad que me gustaría para mi vida. Y una de las satisfacciones más grandes es cuando nuestros hijos comienzan a trabajar con nosotros. Imagínense la satisfacción de muchos compañeros que sus hijos están en el negocio. Mi hijo está en el negocio. Tiene 10 años de estar Erick Fernando en el negocio. Le encanta el negocio. Le apasiona el negocio. Él es parte. Él le ha estado desde niño trabajando con nosotros, bien los exhibidores, en los entrenamientos. Y llega el momento que dice, yo quiero trabajar. Él se graduó de la universidad y dijo, yo quiero trabajar y ser parte de Royal Prestige. Así que este negocio es un negocio para mucho tiempo. Vamos a ir al próximo concepto. Nunca pierdas ni el paso ni el piso. O sea, cuando yo me refiero, nunca pierdas el paso. O sea, siempre caminando, siempre luchando, siempre yendo, siempre. O sea, ese paso nunca lo tienes que perder. Si estás reclutando gente, sigue reclutando y sigue desarrollando gente. Y sigue llevando el negocio al próximo nivel. Y si llegas a ese nivel, por favor, ve y lucha por el próximo nivel. Pero por favor, nunca pierdas el piso. Es tan fácil en este negocio que se le inflame a uno el ego. Es tan fácil en este negocio que tú piensas que todo lo que es obra de tu inteligencia. Y es obra de porque tú eres muy bueno y te conviertes en una persona egocentrista. Y piensas que el mundo gira a tu alrededor o piensas tú que eres el atlas que sobre tus hombros estás cargando al mundo. Lo que tú estás logrando el día de hoy, déjame contarte, querido amigo, que es porque muchos valientes antes que tú han pagado el precio. Tú estás en el momento más hermoso de la carrera de Royal Prestige. Estás en un momento donde el freeway está hecho y es un freeway, es una autopista. Tú te subes a esa autopista y es más, es una autopista sin límite de velocidad. Es una autopista hermosa que está diseñada para que logres lo que tú quieras lograr. Pero nunca te olvides quienes construyeron esa autopista. Nunca te olvides que existió una familia Johnson, un Peter Johnson, un Eric Johnson, un Peter Junior, Senior, que construyeron este negocio. Nunca te olvides de un Ramón Parada, una Cecilia Parada, que construyeron esto de cero, cuando ni siquiera León de Royal Prestige hablaba español. Porque León de Royal Prestige habló español por un señor que se llama Ramón Parada. Porque León de Royal Prestige ya habla no solamente español, habla lo que es portugués, francés. O sea, y vamos a seguir creciendo. Nunca se te olvide de que existieron los primeros pioneros, tu director de territorio, que pagó un precio, tu premier que pagó un precio, que creyó una compañía. O sea, nunca pierdo, o sea, que ese ego inflamado, que muchas de las veces no te va a hacer avanzar, ¿verdad? Pueda ser un ego que diga uno, bueno, soy parte de esta organización de ventas que tiene una carrera hermosísima. Y vamos a seguir formando los próximos líderes y va a ser en grande definitivamente. Vamos a ir al próximo concepto. Concepto, concepto número ocho, cuando el camino se hace duro, solamente los duros siguen avanzando. Recuerda esto, o sea, que van a haber momentos, ¿verdad? Que vas a necesitar sacar mucha fortaleza. Mire, el año pasado tuvimos un año diferente, ¿verdad? Tuvimos un año que, pues bueno, de retos. O sea, en un momento dado, en marzo del año pasado, con mi esposa tuvimos un poquito de miedo. O sea, dijimos, ¿qué va a suceder? Estamos entrando algo, nunca he vivido una pandemia, ¿verdad? Y nos dijeron, nadie sale y todos en su casa, ¿no? Y en ese momento, todos los líderes de Royal Prestige comenzaron a idear cómo salir adelante. Haysay nos apoyó muchísimo. Hay momentos muy poderosos que Haysay va a desarrollar cuando Haysay nos dice, estamos con ustedes. Es más, durante los próximos meses, los ejecutivos de Haysay no cobran, sino que vamos a, y vamos a darle una cantidad de incentivos a la fuerza de ventas. Ahí nos sentimos nosotros empoderados con Haysay. Nos sentimos tan empoderados que todos dijimos, ya, vamos, vamos y lo vamos a hacer. El año pasado, un incremento de la corporación en medio de la pandemia, arriba de un 15% de crecimiento. Imagínense, muchas compañías, muchas organizaciones se cerraron sus puertas, ya no siguieron. Más sin embargo, nuestra corporación, nuestra organización de ventas siguió y siguió creciendo. Algunos compañeros con el 100%, 170, 180% de crecimiento. Eso demostró que cuando el camino se hace duro, solamente los duros siguen avanzando. Y en esos momentos se convierte más que un tropiezo, se convierte en una linda y hermosa oportunidad para sacar tu grandeza. En esos momentos, cuando tú dices, yo estoy acá y voy a luchar por mis sueños, porque mis sueños son más fuertes, son más poderosos. Cuando tú dices, es solamente de agarrar mi equipo, mi maleta, ir a la calle y demostrar de qué soy hecho. Porque soy hecho de hierro, soy hecho de muchas capas. No soy yo alguien que soy hecho de azúcar, que con una gotita de agua se va a desbaratar. No, soy una persona, igual que mis productos, soy hecho de muchas capas de resistencia. Así que ese concepto es muy poderoso. Vamos al próximo, por favor. Tenemos, vemos esa, ese camino recorrido, vemos esos máster desarrollados, vemos nuestros hijos dentro de lo que es el negocio. Nuestros hijos que están entrando a una nueva generación, ¿verdad? O sea, este negocio no es un negocio, es un negocio familiar, ¿verdad? Donde está, involucras a tu familia, donde vas creciendo y cuando ves esos, esos números vas diciendo, wow, hay un Adrián Olmedo ahí esperándote. Hay una, hay, hay muchos Adrián y Laura Olmedos esperándote allá afuera. Hay muchos César Olmedos allá afuera. Hay muchas Ericas Olmedos. Hay gente que, que, que está esperando la oportunidad. Hay muchos Raúl Salazar allá afuera y amadas. O sea, hay personas que están buscando y esperando una oportunidad. Y esa oportunidad se llama Royal Prestige. Sabemos nosotros, la familia Rivera, Grupo Continenta, que tenemos que desarrollar mayor cantidad de líder premier. Nuestro sueño, los próximos años, desarrollar por lo menos unos cinco más. No pido mucho, cinco líder premier más. Nuevecitos. Nuestro sueño, los próximos años, desarrollar esos nuevos líderes para nuestra organización de ventas. Sé que allá afuera están esperando o sé que muchos o varios ya están dentro de la organización. Nomás necesitan decir si se puede, si lo quiero y si lo voy a hacer. Y vemos ahí la cantidad de directores, perdón, de distribuidores directos que tenemos. Y queremos que esa cantidad de distribuidores directos sea cada vez más grande. Porque el negocio da para eso y para más. Estamos en un hermoso negocio. Por favor, respeta tu negocio. Ama tu negocio. Porque cuando tú desarrollas ese amor por el negocio, lo lindo, lo bello y lo hermoso va a llegar a tu vida. Cuando tú verdaderamente dices, voy a trabajar, voy a dar todo mi esfuerzo. Tú comienzas a provocar eso, que lo lindo, lo bello y lo hermoso llegue a tu vida. Porque hay cosas grandes. Estamos iniciando. Estamos entrando a la mejor era, a la mejor época de Royal Prestige. Ya hemos pasado todos esos ciclos. Y hemos desarrollado todos esos momentos hermosos dentro de lo que es el negocio. Pero creo que lo mejor está por llegar. La compañía sigue creciendo. Seguimos en expansión. Seguimos nosotros desarrollando esos líderes que están dando lo mejor de sí. Así que muchísimas gracias a todos. Para nosotros es un placer compartir estos conceptos que en algún momento nos han servido a nosotros. Y le han servido muchísimo a todos esos líderes premier que trabajan con nosotros. Así que tú que muchas de las veces tienes dudas, por favor, nunca te rindas. Que lo lindo, lo bello y hermoso está por llegar a tu vida. David, es un gusto compartir con ustedes. Gracias, mi querido Eric. Extraordinario ver toda una vida de éxitos en el negocio. Ver tanto concepto poderoso que sin duda va a ayudar a nuestros líderes que están emergiendo. Yo tengo una pregunta para ti que vino a la mente, Eric. Tú que has vivido la historia de Royal Prestige desde el primer John Venture que ha sido tú. Cuéntame, ¿consideras que el camino es más fácil ahora o era más fácil en ese tiempo? ¿Qué opinas tú? Hay mucha gente que dice que era venido hace 10 años y ya sería máster. ¿Qué opinas tú de eso? Gracias, gracias, David. Mucho más fácil, mucho más sencillo. Hay muchos testimonios de éxito, ¿verdad? Ahorita podemos presumir de cantidad de gente que está ganando, está ganando muy buen dinero. Podemos presumir de tantas cosas. La marca es conocida, o sea, ya Royal Prestige es una marca como cualquier otra marca que está, que es popular, ¿verdad? O sea, en nuestros tiempos Royal Prestige no era lo que es el día de hoy. Nos preguntaban todavía, ¿royal qué? O ya tú tenías que decir Royal Prestige, tenías que terminar, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Ahorita te ven con trajecito, corbatita, ¿verdad? Y un pincito acá de reojo te ven y te dicen Royal Prestige. Te ven la actitud de campeón, te ven la actitud de ganador y te dicen Royal Prestige. Trabajas en Royal Prestige, ¿verdad? Ven a unas personas ahí bien arregladitas, peinaditas, bonitas, los hombres bien listos, ¿verdad? Y rápido la gente sabe, mucho más fácil. Hay testimonios de líder premier jovencitos que están llegando dos, tres años. ¿Cómo que no es más fácil? O sea, uno complica el camino, ¿verdad? O sea, si tú no sigues instrucciones, pues lógicamente te vas a tardar un poquito más, ¿verdad? Pero en este momento estamos entrando a la mejor era de Royal Prestige. El mejor momento, ¿verdad? A partir de los mil millones de dólares, ¿verdad? Entramos a lo que es una era que es la era de oro, de Royal Prestige. Ahorita estamos en uno de los mejores momentos. Uno de los momentos para crecer y ser parte de ese pastel. Yo quiero un buen pedacito de ese pastel que se está repartiendo. Así que es el mejor momento, mi querido David. Muchísimas gracias, mi querido Eric. Gracias por esos conceptos de éxito, conceptos de vida. Una anécdota. Ayer jugamos ajedrez, que tuve la oportunidad de estar aquí en Galveston, reunidos. Tuve la oportunidad de pasar tiempo contigo. Jugamos ajedrez. Te gané y me dijiste, es que yo nunca me peleo con él. O sea, que uno de los conceptos puestos en práctica hasta en los juegos. Gracias, mi querido Eric. Me deja. Gracias. Me das permiso para leerles un poema hermoso y que llegó a mis manos. Que me identifico yo mucho con este poema. Y lo bueno que llega a mi vida, yo lo comparto con ustedes. ¿Ok? Gracias. Por favor. O sea, yo me identifico mucho con este. Y dice, no te rindas. No te rindas. Aún estás a tiempo. Y alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras. Enterrar tus miedos. Liberar el lastre. Retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso. Continuar el viaje. Perseguir tus sueños. Destrabar el tiempo. Correr los escombros. Y destapar el cielo. No te rindas. Por favor, no cedas. Aunque el frío te queme. Aunque el miedo te muerda. Aunque el sol se esconda. Y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya. Y tuyo también el deseo. Porque lo has querido. Porque te quiero. Porque existe el vino y el amor es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas. Quitar los cerrojos. Abandonar las murallas que te protegen. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa. Ensayar el canto. Bajar la guardia. Extender las manos. Desplegar las alas. E intentar de nuevo. Celebrar la vida y retomar los vientos. No te rindas. Por favor no cedas. Aunque el frío queme. Aunque el miedo muerda. Aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños. Porque nada día. Porque nada día es un momento nuevo. Porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás solo. Porque yo te quiero. Así que los quiero mucho a todos. Gracias. Gracias. Gracias.